Según Canelo Álvarez contra Jaime Munguía, una guerra de mexicanos, ¿cómo la ves? Ojalá, sería una pelea muy buena para todo México, una gran oportunidad para Jaime Munguía. La veo difícil para Jaime Munguía, pero las peleas se ganan ni siquiera lo mismo. ¿Cómo lo ves? ¿Llega en el momento adecuado, Julio, o como en su momento le prohibieron en algún momento en Las Vegas pelear? ¿Crees que es el momento adecuado que enfrenta Canelo? Bueno, yo creo que, mira, yo quisiera que unas dos peleas más, agarra el 178 libras, pero si le dan esa oportunidad, ¿me entiendes? Pues hay que aprovecharla, ¿me entiendes? Yo creo que si pierde no va a perder nada, porque va a perder con un gran campeón. ¿Planes para esa pelea que se quería hacer, esa función que se quería hacer allá en Caliente, en el Estado Caliente de los Chávez, ¿se retomaría o ya se acabaron las exhibiciones? No, 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 vamos a ver, este, yo quiero, como te digo, quiero hacer mi última exhibición con los tantos físicos limpios. Vamos a ver si Julio sigue con ese mismo proceso, ¿me entiendes? Y si realmente él sigue limpio y después de que salga de ahí, sigue con su proceso y lo veo bien, me gustaría hacer una exhibición y retirarme con mis músicos. Esta última, de los 168, si no es un guía, ¿quién te gustaría? ¿Otra vez Plan? ¿Que suba con Vivol? ¿Que se enfrenta a Benavides? ¿Quién te gustaría que para el siguiente rival de Canelo? No, no, la verdad no puedo opinar por Saúl, porque él es el que decide, ¿me entiendes? El que sea es bienvenido. ¿Te gustaría otra vez otra imagen de frente con frente, esa convivencia que tuvieron en el Estadio Jalisco cuando se subió contigo, Julio? No, mira, Saúl siempre se ha portado conmigo muy respetuoso, es un muchacho que yo admiro y respeto mucho, ¿me entiendes? Porque siempre, siempre ha estado, o sea, nunca me ha faltado el respeto, ¿me entiendes? Siempre, siempre hemos tenido muy buena comunicación y yo siempre le deseo buenas vueltas. Julio, rápido aprovechando ya los minutos, ¿qué tipo de, si se llegara a dar la pelea con Jaime Munguía, ¿qué tipo de pelea tendría que ser el tijuanense contra Canelos en el momento que se llegue a hacer? Yo no puedo decirte campeón, pero sería una pelea, pues dura, ¿no? Dura para Munguía, pero, pues arriba del ring, todo puede pasar, ¿me entiendes? Yo creo que Munguía es un muchacho alto, joven, fuerte, que pega, no tiene mucha defensa, pero es un rival peligroso para cualquier. Tú mencionabas y te enfrentaste a tu carrera a muchos mexicanos, ¿crees que una pelea con un mexicano a Canelo es lo que le hace falta en su carrera boxística? Digo, enfrentó a tu hijo, enfrentó al perro angulo, pero ya a estas alturas, al nivel que está Canelo, ¿crees que eso es lo que le hace falta en estas alturas de su carrera? No. Pues yo no te puedo decir eso, campeón, la verdad, con todo respeto, o sea, la gente, a la gente no le engañan, ¿me entiendes? O sea, la gente pide las peleas que quieren ver, quieren a Munguía, quieren a Benavides, pero ya eso ya no depende de uno, depende de ellos. Y por último, campeón, en alguna entrevista tú mencionabas que ganaste mucho dinero, muchos títulos, pero no se compara con nada con el cariño de la afición. Hoy se hace una muestra, estás presente, el lugar donde vas te cobijan, te abrazan. Agradecido con la afición mexicana por todo ese cariño, sin duda alguna, muestra de lo que dejaste arriba en el ring. Sí, la verdad, este... Ahí sí, ahí sí, la verdad, con todo respeto, pero la gente... Me sigue arrapando, me sigue queriendo, ¿me entiendes? Donde quiera que voy es algo increíble, ¿me entiendes? Ahora que fui a Navajoa, fue algo increíble, la verdad, no lo podía creer, la verdad. O sea, como... No, no, es algo increíble, la ropa, el cariño de la gente, eso... Eso no... Eso me lo llevo hasta la muerte. Claro. Oye, por último, ¿cómo crees que le va a ir al Pitbull Cruz ahora con su pelea con Rolly Romero del 30 de marzo? No, yo no soy de campeón, la verdad, es más de suerte. Perfecto, muchas gracias. Gracias, champ. Ya.